Jugaste con sentimientos Llorarás, yo sé que llorarás Tendrás que pagar el daño que le has hecho a mi corazón Llorarás, yo sé que llorarás Y sé que algún día vendrás a mi vida implorando perdón Jugaste con sentimientos, jugaste con mi corazón Mi fama ya no pretendes que siga creyendo en tu amor Yo me creí de tus besos y a tu a todo me entregué Y ahora que anda angustiada te clama venganza por tu proceder Llorarás, yo sé que llorarás Tendrás que pagar el daño que le has hecho a mi corazón Llorarás, yo sé que llorarás Y sé que algún día vendrás a mi vida implorando perdón Llorarás, porque un amor como mi amor no encontrarás Yo sé que llorarás, porque un amor como mi amor no encontrarás Llorarás, yo sé que llorarás Llorarás, yo sé que llorarás Llorarás, yo sé que llorarás Mira, 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 tú llorarás Lamentablemente Llorarás, yo sé que llorarás 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 Llorarás, yo sé que llorarás